bienvenidos al programa de rono will come to rono's program benvenuti programma di roni heisen rono television y hoy con un artista deluxo realmente un artista plástico que está hace 11 años con su unipersonal en el centro cultural ricardo montaner adelante el artista por favor roberto frigerio roberto que línea sigue seguimos si línea 60 ramal b tigre el lenguaje cosmogónico de las huestes maravillosas de la transpolación de polo adelante entonces bueno muchas gracias si hago este amor sin que me diera cuenta yo tal vez el miedo lo dejó que apareciera y me animé a decirte nada pánico porque me rechazará con una semilla que no puede ver la luz y de sus raíces mucho más profundo aún y así termina hoy el programa de rono realmente con este baluarte desde la vanguardia la próxima semana vamos a ver un cuadro de josé pérez pandolfi